Gloria Trevi le cumplió a las reclusas del penal del Topo Chico realizando una visita para celebrar con ellas su posada navideña llevándole regalos, dulces y camisetas, pero sobre todo, mucho amor Esta es mi ranta, ellos son los que me hicieron y los que me dan de comer La regia montana hizo tiempo en su agenda de trabajo e interrumpió sus preparativos de la boda para acudir con su fundación Ana Dalai al penal y así reunirse con 400 reclusas quienes junto a sus hijos le dieron un cálido recibimiento a la chica del pelo suelto Esta oportunidad de estar aquí juntos es parte de las promesas de lo que nosotros platicamos de poder hacer cosas por los niños de aquí de Monterrey por los hijos de las mujeres que están privadas de su libertad La cantante se dejó llevar por sus impulsos y tomó el micrófono para cantar a capela uno de sus recientes éxitos musicales complaciendo así las peticiones de sus admiradores Para no restarle importancia al evento la Trevi evitó hablar sobre su boda que se celebrará este jueves en la Catedral de la Ciudad de Monterrey No puedo, ahorita no chicos porque no quiero que ahorita hablemos de otra cosa porque ahorita lo importante es esto, la fundación la cantante recalcó la importancia que tiene para ella haberle cumplido a las mujeres que purgan alguna condena tras las rejas Pero yo me hice una promesa y tengo que cumplir con esa promesa y me la hice en tiempos difíciles entonces pues que bonito de verdad es una bendición para mi el amor que ellos me dan a mi eso es muy importante ellos me dan de comer telediario tras los famosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!